Música 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 Ay que linda bonita Música Me rompió la puta Música Me rompió la puta ¿Qué te pasó? Me rompió la puta Tres no está Música deutschen A un tipo Música 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 ¿Dame? Soy yo también. Hola señor. ¿Quién es? ¡El Profesor Miles! Ya, ya... ¿Cómo la pegas? ¿Tú lo peor? ¿Tú lo peor? A ver, ¿Voy a tu calaverita, Sandy? Tengo mucho dinero. ¿Te la vas a comer ya? A ver, Sandy, a ver. ¡Ay, escucha, Sandy! ¿Cómo, Sandy? ¿Toda a ti? ¿Toda a ti? No te vayas a ventar a la hermana. ¡Sandy, atrás! ¡Mira! ¡Sandy, allí! ¡Mira! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ay, hazme a verte! ¡Para la mamá! ¡Para la mamá! ¡Para la mamá! ¡Para la mamá! ¡Soy, sí, sí, sí! ¡Ay, tú te tocó la cámara! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡No está rápido! Sí, yo, te cuide. ¡Creo! ¿Crees que sí? Sí. ¿Cómo se llama tu pescadito? ¿Qué? ¿Cómo se llama tu pescadito? No tiene. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama tu pescadito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey!